Hola, mi nombre es Guillermo Peinbert, soy gerente de proyectos de Stanley, sistemas automáticos peatonales. Somos una empresa con más de 20 años en el mercado de sistemas de control de acceso. Somos líderes en atención, en servicio y en venta de nuestros sistemas de puertas automáticas, lectoras de huella, lectoras de iris. Nuestras soluciones van enfocadas a apoyar a nuestros clientes a que logren ahorro energético con nuestros productos y nos adaptamos al sector de la construcción, al sector inmobiliario, sector de centros comerciales, oficinas y también residencial. Los esperamos, los invitamos a que nos conozcan.